Los chapulineros de Oaxaca cierran el clausura 2016 ya sin oportunidad de conseguir un boleto a la liguilla. El partido de la jornada 15 será ante Atlético Veracruz, que está buscando uno de los últimos pases disponibles a la fiesta grande del fútbol mexicano en su segunda división Premier. El equipo del Capi Ayala actualmente se ubica en la séptima posición del grupo 3, con 22 puntos, mismos que no le alcanzan para acechar el octavo puesto de la general de los equipos con derecho a ascenso. La derrota ante Pumas Premier fue como un balde de agua fría para el equipo oaxaqueño, que si bien es cierto, aun cuando hubieran conseguido la victoria en la jornada pasada y en este último encuentro, hubieran tenido que esperar resultados para acceder a la siguiente fase. Lo que es una realidad es que los puntos que dejaron ir en casa al ganar 12 de 21 unidades posibles, los viajes constantes al no tener un estadio de local y la falta de contundencia con solo 13 goles a favor, marcaron el rumbo de un equipo saltarín que tendrá ahora que prepararse para la apertura 2016. La buena noticia es que Chapulineros de Oaxaca cerrará la temporada jugando en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca despidiéndose de su afición, en un partido en el que podrían despedirse con una victoria y de paso eliminar a su rival en turno. La cita será al filo del mediodía de este domingo 17 de abril. Y formó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.